¿Eso no es o no? Aquí. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Verse en la cámara es mala idea. Y este tema vas a ver la distracción. Sí. Mira, lo he apuntado aquí. Distrain, concentración, tal... Sí. No, me ha gustado hoy. Más te vale. Jota, mira a ver si salgo en la cámara. Por favor. No sé. ¡Ya que se lleva aquí! Se me corta por aquí. Sí, sí, se te corta arriba. Arriba, mucho. La mitad del pelo. La mitad del pelo. O sea, te falta un centímetro y medio. Bueno, yo me pondría a grabar ya y lo que... Sí, yo estoy bien de tiempo a las ocho y media máximo me tengo que ir. ¿Ustedes están acá desde muy temprano o qué? No, desde las cinco. Desde las cinco. Bueno, sí. ¿Así que ya están cansados? Ya está. Ya está. Esto. Esto lleva grabando un rato. Lo he puesto ahí para irlo ya da igual. Entonces, voy a poner este también. Al principio tenemos todo. Entonces... No hay cuando queramos ir. Una primera frase así con gancho. O sea, porque tampoco hay que empezar a limpiar el fusión. Vale. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en el primer programa del podcast de Haga el Lío. No hay. 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 No hay.